seguimos muchachos, nosotros aquí seguimos seguimos y aquí tenemos que estas personas, estos zombies que les llamamos en el episodio anterior quieren venir a ver este televisor, entonces que vamos a hacer vamos a tener que correr, pero correr despavoridos, y ustedes dirán por qué porque vamos a tener que apagar ese televisor ¿alguna razón en específico? no tengo ni idea de por qué lo vamos a tener que hacer pero lo vamos a tener que hacer, ¡ah! ya sé por qué que en el momento en que yo prenda este televisor y apague el de allá toda esta gente va a correr despavorida para allá y ahora yo puedo entrar por este y tan cagó la risa miércoles qué pena caballeros ya es la hora de dormir no es hora para estar viendo televisión por favor, ustedes están en una edad adulta tienen que descansar ahí hay televisores, ahí hay televisores corre, tejes corre, hijo mío que te coge que te coge, hijo tranquilidad, muchachos chupao cero tensión lo llevamos bastante, bastante bien muchachos me sorprende las pocas veces que hemos muerto en este directo la verdad me sorprenden pero muy gratamente esto no me gusta ¡ah! ¡Siggs! ¡Siggs! ¡Siggs, voy por ti! va a salir ese bicho ahí ¿verdad? ¡Siggs! ¡Perfecto! esta parte va a estar interesante esta parte va a estar muy muy interesante ¿recuerdan cuando dije que me sorprendían las pocas de mis que hemos muerto? recuérdenlo rápido, socio coge esa mierda y ahora aquí ahora, 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 por favor ahora, 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 ahora no, señor no yo no quiero tener nada que ver con usted señor y tal me recuerda mucho a a mundo de 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 American Gods bueno, mundo no, sino world dios mío ya me están dando esa sensación de que no quiero de que no quiero jugar más no sé si alguna vez la han sentido cuando algo ya les les genera como una cosa en la espalda es como una como un dolor muscular combinado con un con un escalofrío ya sabía yo ya sabía yo que ibas a salir tú de allá hijo mío eres vamos por favor Six dijo como te llames tú es que maricasa me genera lag efectivamente como que todo se vuelve más lento cuando está el bicho o sea, no me genera lag en el computador sino que le genera lag al personaje en sí hay un tren metido en una casa este juego es maravilloso maravilloso a más no poder está lleno de sorpresas ay la puta eso sí no fue predecible caballero todo hay que decirlo la verdad ahí sí me sorprendió vamos vamos muchacho corre niño que te agarra si te agarra no te suelta que que pasa con esa putacita quien la puso ahí hasta luego señor volveré por Six no olvidaré tu cara oh qué dolor de espalda por ahí no se puede ir bien Six ven aquí yo te absorbo joder está jugando el marica oye a mí sabemos que Six es un poco raro el tipo está loco pero me está guiando hacia la salida bien 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 la ropa de la gente la ropa de la gente me recuerda mucho a a la guerra de los mundos con Tom Cruise con Tafani cuando llega el extra 3 empieza a destruir los atos y solo queda la ropa me parece estupendo y fantástico ¿aló? hay que admitir que el escenario ahora es muchísimo más intimidante que el escenario ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Siggs? ¿Siggs? Lo que está sucediendo Pero está Me tiene con la atención A flor de piel Voy a seguir aquí en directo Pero nada Para YouTube Lo dejamos hasta acá Si les quiere Y nos vemos Cuando nos veamos Chao pues